Eres mi padre, mi guía Eres quien me dio nacer, te lo quiero agradecer Con amor, con alegría Aún me enseñas todavía Y quiero decirte así Gracias por ser para mí Más que un padre o un hermano Y si tengo un ir en mano, eso te lo dejo a ti Eso te lo dejo a ti Yo soy tu padre y soy Quien te abrió camino al mundo Y por ti a cada segundo A Dios las gracias soy A mi lado te tengo hoy Y me llena de alegría Saber que día tras día En buen camino te enfocas Y cuando entrar y más tocas Llevas mi sangre y mi cría Llevas mi sangre y mi cría Oye papi Dime mi hijo Y la prodigio que prepara los pasteles Que nos vamos para casa de Lulian A comer lechón asado Muchachos Y después nos vamos para los barriles Con Agustín Jaques A beber rojo Ah, y que no se me quede Luis Álvarez Que está preparando un tancocho ¡Gracias! 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 Quiero que cantes conmigo Deseando felicidad Porque en esta navidad Quiero disfrutar contigo Eres el mejor amigo Y padre que conocí Y si me ves por ahí Como otros grupos tocando Todo lo que estoy logrando Eso te lo debo a ti Eso te lo debo a ti Hijo que mucho has logrado Yo también te felicito Eres para mi cuchito El tesoro más sagrado Mira hasta donde has llegado Llegaste a la manía Un grupo de gran valía De gran prestigio y renombre Y al llevar cristian mi nombre Llevas mi sangre y mi cría Llevas mi sangre y mi cría Demos gracias al Señor Porque nos mantiene juntos En diferentes conjuntos Pero con el mismo amor Dios cuídanos por favor Sé que Él nos cuidará Y como Dios nos bendiga Muchito tú eres mi hijo Y tú cristian mi papá Muchito tú eres mi hijo Y tú cristian mi papá Gracias papá Por siempre estar presente Gracias a ti hijo mío Por seguir mis consejos Y ser el gran padre Y hombre hoy Y a nuestra gente ¡Felicidades! Recuerda que este es el único mambo Que no se parece a nadie Y en estudio La diversidad de la secuencia ¡Cara todo! ¡Y adrenalina!